¿Y crees que ahora gana tu selección? ¡Arriba con la selección! ¡Aleksander Escobar! ¡Aleksander Escobar estará con el número 17! ¡Alex Escobar Rosales! ¡Jaun Martín por el sector de la derecha! ¡Jaun Casani Martín Enríquez con el número 6 por la banda derecha! ¡Óscar Jiménez en el medio terreno! ¡Óscar Jiménez en el medio terreno con el número 16! ¡También Ramón Sánchez! ¡Ramón Alfredo Sánchez Paredes con el número 10! ¡Con el número 7! ¡Alfredo Pacheco! ¡Alfredo Pacheco! ¡La tercera siendo pareja! ¡Rudis Alberto Corrales Rivera! ¡Esos son los 11 que presenta Carlos Alberto de los Cobos! ¡Alfredo Pacheco! ¡Alfredo Pacheco! ¡El pelotazo largo arriba! ¡El control del sector defensivo panameño! ¡Intenta tocar de cabeza! ¡Ahí estaba Williams Reyes! ¡Bajaban al parecer a Rubis! ¡La pelota la tiene el conjunto panameño! ¡Tocó Blas Pérez! ¡El capitán! ¡Ahí arriba intentaba pero la recuperación es rápida! ¡Bajaban a Barreville! ¡Vamos a buscar la salida! ¡Sector de la derecha! ¡Manejando la pelota! ¡Luis Anaya! ¡Ven lo de Luis Anaya! ¡Ya marcando sobre el interior de la cancha! ¡Otra vez sobre izquierda! ¡Con Alex Escobar! ¡La pelota con Ramón Sánchez! ¡La tiene Ramón Sánchez! ¡Maneja y toca de zurda para la rastra! ¡Ya cruzó el medio terreno la selección nacional! ¡El pelotazo que va por el sector izquierdo! ¡Viene la aproximación! ¡El pelotazo muy largo! ¡Va pasado sobre el sector de la derecha! ¡Pero la va a buscar el equipo nacional! ¡Williams Reyes! ¡La pelota es para El Salvador! ¡Empieza bien El Salvador! ¡Empieza bien sobre el sector de la izquierda! ¡Se suelta Pacheco! ¡Un centro de los cuales van a hacer daño dentro del área panameña! ¡E inteligente lo de William Reyes a pelear esa pelota! ¡Claro que sí! ¡Hombro a hombro se la ganó bien! ¡Y el asistente ahora la zurda de Liceo Quintanilla! ¡Y ganamos el primer tiro de esquina! ¡Cuidado con Reyes en el juego aéreo! ¡Bien lo de Luis Anaya para no levantar los trazos! ¡Levantar la pelota porque ahí favorece la estatura de los jugadores canaleros! ¡Tiro de esquina! ¡Se viene el Chello! ¡Atención con esta! ¡La primera gran oportunidad para el equipo nacional! ¡Aquí está de zurda sobre el centro! ¡El espeje en el fondo de Luis Moreno! ¡La pelota la viene a recoger sobre el sector izquierdo! ¡Malijándola! ¡Rolando Escobara! ¡Parecía que dejaba a Naya! ¡Pero se recuperó Naya! ¡Toca más atrás todavía! ¡El pelotazo siempre por el sector de la derecha! ¡La pelota se le escapa! ¡No alcanzaba a llegar a la pelota el 10 salvadoreño! ¡Para qué importante sobre estos dos minutos y medio! ¡Tener la pelota! ¡Hacer sentir que somos locales! ¡No regalarla a Panamá! ¡Y sobre todo el apoyo del público que ya empezó a hacerse sentir desde las gradas! ¡La selección palameña que muestra un claro 4-4-2 en la cancha! ¡Hoy ya no salió con tres hombres del medio hacia el frente! ¡Toma sus precauciones con la aparición de Juan Solís en el medio del campo! ¡Y ahí tienen ustedes al técnico Alexander Guimaraes! ¡Tácticamente se para la selección canalera con un clarísimo 4-4-2! ¡Manejando la pelota Show Martin! ¡Aquí está Chillo! ¡La hace que toda la marca uno! ¡Va sobre el interior! ¡Busca el cambio! ¡Limpia la soña! ¡Toca con la rastra! ¡Este manda el pelotazo arriba! ¡Atención con esta! ¡Porque deja que se escapa la pelota Jaime Penedo! ¡Y por su parte El Salvador siempre manejando! ¡Con tres en el fondo! ¡Con Joan Hassani y Alfredo Pacheco por los carriles! ¡O dos hombres en la marca! ¡Como es Óscar Jiménez y también Ramón Sánchez! ¡Cirio Quintanilla un poco más suelto! ¡Tratando de ir banar esas jugadas ofensivas! ¡Adelante Rubis y también William Reyes! ¡El pelotazo de Penedo lo hace llegar más allá del medio terreno! ¡Giménez que cabeceaba! ¡Intentando también arriba Jorge Garcís! ¡Recuperación momentánea del equipo nacional! ¡Sobre el sector izquierdo! ¡A la presión llevaba Williams Reyes! ¡También se acercaba a Rubis! ¡El pelotazo largo arriba! ¡Escobarra la de cabiza! ¡Alejando la pelota hasta el medio con Romanto Reyes! ¡Ahora por izquierda! ¡Intentan los panameños! ¡Falta! ¡La marcó el mexicano Marco Antonio Rodríguez! ¡Falta! 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 La tormenta la que se ha colocado a un lado del monumental Estadio Cuscatlán habrá que estar pendiente porque la verdad en la cancha luce en inmejorables condiciones sería una lástima pero hasta el momento ha habido amenaza desde las 4 de la tarde a esta altura si se pone más en serio y vamos a esperar a que no llueva ¿eh? Sean Martin de pierna izquierda buscando el cambio, ahí está Ronon Sánchez cambiando por izquierda la pelota se le escapa, Pacheco es para Panamá interesante los movimientos sobre 5 minutos de Sean Casal y Martin por derecha y también de Pacheco por izquierda y que bien la reacción del público porque no logra tener el mejor control Alfredo Pacheco pero el público en lugar de silbar aplaudió, está empujando a la selección nacional y es lo que tiene que hacer atención con esta porque llega del equipo nacional ahí estaba perdiendo la pelota Rudy Corrales se repone en el fondo Machado busca la salida por el interior ahí estaba Luis Enrique controla, toca sobre el círculo central la barrida de Alexander Escobar se va a ir funcionando, Pacheco lo abrió allá con Pacheco, este sigue tocando con el mismo sector se viene la selección nacional ¡ay! el cabal de cabal de contorio Rodríguez es para El Salvador esa parte de la desesperación de los panameños en no tener la pelota en el medio terreno ahí lo mostraron ya en dos ocasiones la personalidad de los jugadores jucatletas pelota que va sobre el centro toca de cabeza a tiempo el salguero con Amiño llega la presión Sean Casal y Martin ahora abriendo, sector izquierdo intenta el control, ahí está el capitán Blas Pérez con el pelotazo largo hay que tener mucho cuidado, bien Juan José Gómez tocando de cabeza, va a tener que aparecer allá sobre el sector izquierdo se le acabó la cancha e intentaba Pacheco llegar al balón y fíjate que esa va a ser una de las situaciones importantes y sobre todo de concentración que va a tener Juan José Gómez porque Panamá le va a apostar a los pelotazos largos tratando de sorprender con la velocidad y Gómez va a tener que ser muy inteligente para jugar el área va a cobrar el lateral en las cámaras siguiendo a Blas Pérez ese es el capitán de Bóndra se viene por ahí cerca también Jorge Garcés el árbitro que está pidiendo que se cobre rápidamente la gente se ve que con el equipo panameño a Flavia, al toque de cabeza otra indicación de Barco Antonio Rodríguez empujó y falta en este momento con mucha seriedad el árbitro mexicano cobrando lo que tiene que cobrar no ha habido ninguna jugada así un poco durosa y allá va Pacheco nuevamente por izquierdo ya se mueve el sector izquierdo toca sobre el interior de primera la hizo El Chello ahora el control de Sánchez la tiró arriba, ahí la perdemos desde el fondo tocaba Luis Murino ahora a intentar los panameños están sobre el centro maneja la pelota se viene el capitán Blas Pérez intenta juntarse por izquierda pierde la pelota la arreglada juntándola por el lateral ha estado y ojalá que siga así totalmente desconocido el atacante de Tigres de México Blas Pérez no le sale nada ni en la ida y en este de vuelta ya comenzó a cometer errores se mete el público Sean Martin tiene libertad para ir por el carril derecho lo que hablaba Roberto y ratificaba Hernán por izquierda Alfredo Pacheco siempre va a estar parado del medio campo hacia el lado canalero y ahí empieza a tocar aquí está Sánchez llegada a la marca de Sánchez en el fondo con Mardin el pelotazo arriba así no vamos a poder hacer daño toca de cabeza llega Pacheco entre Sánchez y Pacheco robaron la pelota y ahora se viene Liceo Quintanilla toca de sur la banda y ahora la barrera tiempo estaba en el área Williams Reyes y ahora el despeje largo hasta medio terreno Jiménez de cabeza David Aucara el Sean Martin más atrás todavía en el fondo aparece el hombre del club deportivo Fars Larry González dejando para Oscar Jiménez y este con Luis Anaya yo no sé pero la selección de El Salvador está jugando muy ordenada muy ordenada en todas sus líneas haciendo los relevos que buen trabajo de Jiménez y de Sánchez acá solo esos pelotazos que por el centro por el interior no van a funcionar claro el lateral para el equipo nacional pidiendo compañía para el cobro ahí se mostró atención este Rudy hace el control la pone a ras de piso más atrás todavía para la rastra uno de los que ha llegado para este partido ante la expulsión de Emanuel Salazar en el partido de Jan Suelda de Panamá se viene Anaya toca por el sector de la derecha John Martin va sobre el interior dejando ya en el camino a Luis Enrique se alcanzó a tocar vamos a ver está Sánchez luchando la pelota Rudy por arriba no señor abajo la tiene Sánchez controla Sánchez busca el tiro el árbitro mexicano dice falta para El Salvador se viene el tiro libre y atención porque está la potencia de Pacheco más que la colocación de Cheo Quintanilla me parece cerca de 30 metros y debería de ser para el sur de Pacheco pero le exige Cheo Quintanilla tiene buena pegada y es la primera opción con balón detenido para el azul y blanco si no nos olvidemos tampoco de la rastra es probar que le pega muy bien de larga distancia y una fuerza tremenda que tiene atención con el Cheo atención con Pacheco que se está perfilando sobre el sector izquierdo me parece que va a hacer el toque sobre la rastra mira para sacar de ángulo de tiro a ver estamos sobre la primera parte 10 11 minutos vamos a cumplir cero para El Salvador cero para Panamá necesitamos dos de diferencia atención con esta se puede venir ahí está Liceo del área está Williams Reyes llega Juan Martín los 9 vientos el Cobra se está le va a pegar la rastra le pegó abajo Jaime Penedo vieron el puño claro te decía estaba muy cerquita el Cobra y el Cheo claro que se la toque se le dejó servita que bombazo mira ahí está la repetición vean como mete el derechazo la pelota le va a picar ahí justo al movimiento del arquero panameño Jaime Penedo es mejor azul y blanco Panamá no encuentra hasta el momento nada dos laterales largos sobre el área falta que marca Marco Antonio Rodríguez por lo demás el fútbol el toque abajo es lo que tiene que seguir trabajando el equipo de Carlos de los Cobos el equipo de todo El Salvador la oportunidad para los panameños aquí está lo va a ejecutar Adolfo Machado lo hace largo hasta el área por arriba el toque de cabeza Juan José Gómez haciendo el esfuerzo la pelota fuera primer susto qué susto Hernani amigos televidentes la verdad otra pelota ven los laterales los convierten los panameños en el fútbol moderno se utiliza muchísimo pero los panameños ya tienen tres y parecía que la tercera iba a ser la vencida porque se baña el zaguero salvadoreño y la pelota viene en el pique hacia abajo con velocidad el susto de Gómez que intenta la pelota menos mal que abrió sobre el poste izquierdo así por un llamado de atención también un pequeño para el volante que se maneja por ese sector desde que sobran los centrales pero tiene que ir el volante a cubrir qué cabezazo Falca cuando ya se empiezan a encender las luces en el estado de Coscatlana estamos sobre dos minutos ahí está mirá a ver con todo arriba ¿no? sobre Oscar Jiménez la falta de la comentía José Garcés ahora vamos por el sector izquierdo intenta con Sánchez se ve primera la evolución para Sánchez no termina de funcionar la tienen los panameños Garcés le robaron la pelota Garcés otra vez con Pacheco sector izquierdo intenta poner la calma tocando para Jiménez este busca por el sector de la derecha Anaya Luis mantiene la pelota controla ahí deja para Oscar Jiménez toca por izquierda con la rastra se ve en alexandre Escobar dejó para Sánchez este está libre intentó tocar demasiada imprecisión para Sánchez buena recuperación pero mala entrega y ahí está la oportunidad de los panameños sector de la derecha se queda la marca Escobar y está aguantando la marca llega un segundo a intentar quitársela al delantero Luis Enrique allá se va sobre el sector de la derecha llega un tercero la pelota de la pierna de los panameños el pelotazo que va por el sector izquierdo también va a llegar al Zoom Martin intenta controlar la pelota este se va al lateral por el salvador insisto todo el trabajo de Oscar Jiménez que es el hombre que maneja los tiempos ahí que trata siempre de dar salidas por derecha por izquierda con un Sánchez un poco más adelantado con el surdazo apurar el lateral de Anaya aquí está el 4 Nacional ya lo cobró intentaba John Martin perdemos la pelota sobre el interior haciendo el cambio con Solís llegando la marca Rubius el pelotazo arriba el toque de cabeza intentando prolongar ese balón se va a animar con el surdazo por arriba gol de Panamá José Garcés lo saca de marcar el primero era mejor la selección pero el primero lo marca Panamá hay que reconocer un lindo gol toque de cabeza lejos de la posibilidad de Juan José Gómez la forma de girar el cuello se levantaron y en serio los 300 panameños vean el servicio de primera sin acomodarlo rompe a Marvin por el centro y el toque de cabeza va a la base del poste izquierdo muy buena maniobra a la contra era la paciencia que debíamos de tener en el momento de recuperar la pelota la perdimos le dimos espacio por izquierda y Panamá en el Cuscatlán está El Salvador 0 Panamá 1 se había trabajado mucho durante la semana en este tipo de situaciones con tratar de evitar los 0 para ese cabezazo que no podía hacer dar apareció el pistolero y estamos abajo 1 a 0 todavía falta partido cuando ahí vemos la repetición el frentazo hacia abajo no llegó Juan José Gómez esto recién comienza las faltas para el equipo nacional 15 minutos en la primera parte se pone más difícil la situación para el equipo nacional no aparece la lluvia pero esto fue un baldazo de agua y fría en serio eh vamos a ver si podemos reaccionar porque ahora necesitamos no dos no nos sirven tenemos que ir por tres a cobrarse la falta atención con esta ya se viene el zurdazo viene el toque de cabeza despejando la pelota y la oportunidad para los panameños acá hay que tener cuidado ya tocó abrió sobre el sector izquierdo Garcés tenía la pelota pero la pierde con falta dice el árbitro va a ser muy importante no la reacción que pueda llegar a tener ahora la selección salvadoreña con el 1 por 0 abajo teníamos la pelota manejábamos el partido manejábamos las situaciones y nos llegó sobre minuto 14 el gol y falta lo toca eh si lo tocó abajo ya se venía el cobro el pelotazo largo de Luis Moreno logra rechazar la pelota pero siempre la tiene el equipo panameño aquí se viene Moreno sobre el interior el cambio de Solís hasta el sector de la derecha el pelotazo que va buscando otra vez el toque de cabeza la pelota que se va a terminar yendo ¿no? bueno y el problema no solo es la amenaza de una fuerte lluvia que ya comenzó a caer si no es fuerte tormenta eléctrica eh y ahí la cosa si se pone muy difícil para los jugadores dentro del terreno de juego esperemos que eh no ocurra y que no llegue sobre este sector del monumental estadio pero bueno lluvia como el domingo anterior en Panamá el baldazo sobre el arranque del partido en el centro y el gol panameño y a buscar la recuperación no solamente en goles sino que anímica de esta selección que había comenzado muy bien señores y ha salido a calentar Cristian Castillo en la selección nacional hubo un cambio que se podría venir de manera tempranera ahí está tocando con Jiménez la pelota para Shawn Martin la maneja el hombre de águila va sobre el interior lo bajaron falta y no le va a gustar a María tendría que ser ¿no? lo cruzó abajo cuando hizo lo enganche de Shawn Martin y además el sector de la cancha y la posibilidad ¿no? porque ahí se remarca ahí está y ahí está Lomar una solución clarísima ¿eh? pudo ser para María se viene el Chello Quintanilla aquí está el zurdo frente a la pelota me pega el arco vamos a ver aquí está perreculado dos en la barrera los demás están en el centro ustedes pueden ver la lluvia ya llegó el Cuscatlán la pelota que rebota en uno de los salueros ahora buscando el despeje apurado de los panameños nuevamente estamos encima del área panameña la pelota no se termina yendo ahí está Martin entregó sobre el interior para Alexander Escobar llevó la lluvia y no se ve por dónde pueda frenarse esta tormenta el pelotazo por el sector de la derecha allá está el despeje dañando al panameño Marvin que aguantó muy bien lo hizo con Sánchez otra pelota perdida de Sánchez y la tiene la selección canalera Jiménez que ha llegado a la marca la pelota le queda Juan Solís intenta poner la calma por el sector de la derecha del equipo panameño ahora sobre el sector izquierdo ya la pelota le llega a Luis Moreno se viene Moreno intenta la combinación la tira por arriba el rechazo de Anaya con algunos problemas para despejar y van a salir del equipo nacional le tocaron por allá por la derecha tiene el control de los panameños Rivera arriba el plazo largo la pelota que se da va a hacer el salto de puerta y si Panamá iba a especular con ese 1 a 0 que traía en su maleta ahora con este 1 a 0 arriba aquí va a intentar hacer lo que ven ustedes en pantalla no tocar la pelota tratar de buscar la desesperación de la selección salvadora el pelotazo largo arriba ahí estaba peleando la John Martin también Williams Reyes sector izquierdo controla bien el equipo canadero de primera lateral Luis Enriquez vamos a ver si la recuperanista el que aparece controla Williams Reyes más atrás todavía Oscar Jiménez por ahí está cerca John Martin va a mandar el plazo arriba se anima va a poner va a poner el siguiente le quedó muy larga a John Martin y ahora se viene el control la pone a ras de piso Luis Enriquez hace el cambio por el sector de la derecha ahí se complica el equipo panameño John Martin vete a Riza buscando a Williams Reyes y esto también tendría que ser para la amarilla hoy sin la vuelta claro que sí una falta afuera bien panameño el número 2 Carlos Rivera ya había ganado bien la posición ¿no? William Reyes cuando se quería escapar lo bajaron y ahora se va a animar Pacheco necesitamos conseguir un gol necesitamos encontrar el gol de manera rápida y ojo eh con el pique antes de la pelota por el estado del terreno de juego se pone más rápida ya se perfila para la zurda Pacheco ahora sí se viene el cobro le pega fuerte a Penedo despeja bien y le quedan los panameños para la salida y qué tormenta la que se vino ¿no? justo en este partido teníamos días de que no lloviera de esta manera ¿no? ahí ustedes pueden ver en pantalla y aquí está el cobro de tiro libre Pacheco con potencia Penedo que no quiere problemas utilizando los puños hacia un costado un arquero decíamos de baja estatura ¿no? pero con una seguridad un momento incómodo con esta fuerte lluvia con un disparo a media altura hizo lo más claro ¿no? de puños hacia el frente sigue llegando Panamá vamos a ver cuántos minutos le toma lo más importante es que el equipo no se desespere no se desordene porque un segundo gol panameño y adiós a la eliminatoria tenemos que seguir como arrancó el partido sosteniendo ahora dos goles en contra es muy difícil vamos a ver anímicamente cómo reacciona el equipo en la cancha y ya perdió la pelota ahí está manejando sobre el medio terreno Gabriel Gómez dejando sobre Enríquez va por izquierda todavía la pelota para Luis Moreno otra vez para el 17 Luis Enríquez más atrás todavía maneja el balón intenta controlarlo no prestárselo a la selección nacional tremenda jugada de Blas Pérez le cometieron falta al capitán Panameño aquí está en la fábrica de Jiménez ahí abajo lo toca Blas Pérez y el árbitro muy cerca de la jugada ahora pelota por el sector de la derecha el control en el fondo Gabriel Gómez Enríquez atención con esta pelota en el área la barrera a tiempo todos cerraron suelta la pelota Juan José Gómez antes se había marcado si había una bandera en alto intenta salir a la selección nacional hay que ponerle prisa a esto antes de que sea más difícil el tránsito del balón aquí está mira la pone a la espalda de la rastra Escobar ahí llega la barrera a tiempo dos jugadores cuscatecos y luego tiene que llegar también la recuperación por parte de JJ Gómez espera Panamá la tiene el salvador la dejaron para Naya John Martin va a recibir inmediatamente le llega la marca John Martin Oscar Jiménez intenta tocar arriba con Luis Corrales que no logra hacer control la salida por el sector de la derecha Escobar el pelotazo largo la recibe Alexander Escobar con la marca de Garcés y vos fijate que Ruiz no solamente no logra hacer control sino que tampoco está muy metido en el partido o sea está consumido por la marca lo sigue muy de cerca y eso no le facilita la la movilidad ni la velocidad a Luis Corrales necesitamos un gol para meternos en el partido pelota suelta la tiene Jiménez ley de la ventaja indicó el árbitro mexicano allá sobre el sector izquierdo la tiene Pacheco Pacheco abajo intentando conseguir el centro va a quedar la pelota suelta va a recuperar el conjunto panameño y el pelotazo que se hace sentir inmediatamente se llega bien se llega bien porque Eliseo Quintanilla se está tirando un poco por izquierda para apoyar la llegada de Alfredo Pacheco está comenzando a reaccionar el equipo volvió a ordenarse y la zurda de Chello es importante en la bola ofensiva a pesar de que los panameños se trazan veloces tienen buena reacción anticipan bien y hasta el momento seguimos cayendo 1 a 0 en el global caemos por 2 ahí intentaba Sánchez pelota que va sobre el centro intenta de lujo pelota suelta no logramos pegar a puerta intenta Panamá la salida por allá estaba Blas cerca estaba también Garces el hombre del gol ahí se queda la marca la barrida no funciona se vienen los panameños van a llegar 2 ¿quién llega? ¿quién llega? ¿quién llega Cobrera? atención con esta porque Panamá cerca del segundo la combinación cuáles con segones espera viene el enganche no señor Marvin en el fondo aguantando claro y ese producto que el salvador sepa buscar el empate y algunos errores defensivos menos mal que el panameño tardó un mundo en buscar sobre el sector de la izquierda y que buena la recuperación de Anaya no y el cruzamiento de Marvin oportuno porque aquí le mete el recorte a Anaya ya levantó la vista mete el servicio y era lo de Marvin nunca se va a dar por vencido sino que siempre llega el panameño intenta meter el recorte pero surge bien la figura de Marvin González buen partido hasta el momento la pelota que se escapa va a ser saque de puerta veintiséis minutos en el cronómetro estamos cayendo se viene el tiro de esquina bueno el tiro de esquina entonces si quisieron ahí desprestar entre la rastra Escobar y Chello le pegaron mal y la pelota se fue por la línea de fondo y aquí hay que tener cuidado no solamente por por todo eso sino que también me imagino que ahí adentro la lluvia molesta la visión se va a venir con el cobro el equipo panameño Rolando Escobar con el centro viene el despeje de cabeza le cuesta salida a la selección nacional dos lo marcan la recuperación a Eliseo Quintanilla intenta de zurda se quita uno pero se vino inmediatamente la recuperación de los panameños mejor en recuperación aquí está el toque de Escobar la pelota al área salía Juan José Gómez alcanza a tocar y ahora el zurdazo y la pelota que llega está casi medio terreno quedó tocado si me parece que hay jugador lesionado vamos a ver si es el arquero porque la forma como cae es espectacular porque tiene que volar sobre la llegada de Blas Pérez y también sobre la llegada del jugador nacional vamos a esperar que no pase a más el gol en feo a todo este público ahora está buscando más como refugiarse de esta fuerte lluvia que el poder estar apoyando al azul y blanco lamentablemente se vino toda esta circunstancia vean bien Gómez por arriba el esfuerzo la valentía de ir a buscar la pelota y después el mismo Gómez pidió que no ingresara al cuerpo médico para ser atendido que se encontraba bien por eso el partido sigue que la tiene Panamá sobre el sector izquierdo aquí está otra vez la jugada pasos lateral por ahí dejando la pelota Luis Enrique 27 minutos 28 ya en el cronómetro haciendo una pausa llega el árbitro se acerca a Alexander Escobar no quedó bien después de aquella salida y aquel choque con José Gómez pausa que le sienta bien a los panameños ponen el oficio también y bueno parece que hay una hemorragia ahí sobre el rostro de Alexander Escobar fue el año de 1946 en un amistoso cuando Panamá nos vence por 2-3 la segunda victoria de los canaderos fue en el año del 49 con un triunfo de 1 por 4 y a partir de ese momento quien no recuerda aquella eliminatoria mundialista jugada aquí en el monumental estadio Cuscatlán el 5 de octubre del 80 con 3 goles con un hat-trick y una brillante exhibición de Jorge el Mágico González en una de las victorias en las que el Mago la verdad enlumbraba ya al mundo del fútbol y sobre todo a los salvadoreños el público empieza a crecer en el Cuscatlán la lluvia no lo detiene ya se fue por el lateral la pelota va a ser para el equipo nacional Anaya va a ser el encargado por ahí estaba pidiendo la pelota William Reyes va sobre el interior ahí no tiene presencia Román Torres intenta tocar Blas Pérez hace el control toca para Enrique este logra manejar pasa arriba todavía viene un toque panameño lástima todavía estamos con uno menos en la cancha sigue recibiendo la asistencia Alexandre Escobara y hay que acomodarse un poco más en el medio nuevamente se perdieron las marcas y por ahí algunos jugadores importantes de Panamá empiezan a crecer el emérico que lluvia que manera de llover sobre el monumental estadio Cuscatlán que condiciones para este partido el rechace de los jugadores panameños es difícil es un momento dramático sobre 30 minutos en apenas la primera mitad los panameños lo están ganando por 1 a 0 lo intenta el salvador y comenzar a levantar la pelota todavía lo va a hacer más difícil y mira la prueba dura sobre lo que es el centro del monumental estadio Cuscatlán y el drenaje insisto y gozo de que se vaya a detener completamente cerrado el cielo de ciudad capital 30 minutos la pelota ponerla en movimiento el guardameta Jaime Penedo con Panamá tomándose todo su tiempo los balones en el terreno del juego Penedo que nunca va a despejar ese balón ingresamos en los últimos 15 minutos de esta primera mitad hasta medio terreno la pelota la tiene el equipo panameño intentando arriba con Garces ya logra quitarse el hombre que nos marcó el primero aquí en el Cuscatlán las coberturas en el fondo la pelota que se escapa falta? si, si se marcó falta se marcó la falta estaba la banderola del asistente ahora para el segundo tiempo me parece que un detalle importante va a ser el hecho de poder cambiarse el calzado ¿no? por la parte que cuando ingresaron al terreno del juego no estaba lloviendo como para poder hacer pie aunque la lluvia ya se ha hecho un poquito mi más profundo respeto para ese público para esa noble afición en esos sectores del general la verdad mire usted la lluvia que ha tenido que soportar y no hay quien los enfríe ni el resultado y sigan empujando al seleccionado salvadoreño ya ha subido ya ha subido el lateral intenta el cero quintanilla el despeje de los panameños tres cuartos de cancha otra vez a intentar mantener la pelota pero Panamá recupera el trazo largo arriba cruzó ya el medio terreno recupera Óscar Jiménez Blas Pérez que llega a la marca el ex de FAS cometiendo falta a Blas Pérez sigue bajando la intensidad ojalá ahí está la tiró larga se viene John Martin toca se equivoca en la entrega nuevamente perdemos la pelota ahí está Garcés con la marca de Óscar Jiménez dejó en el camino a Anaya la falta que marca el árbitro no bueno ahí está no se ha levantado todavía y esta sí claro aquí la tarjeta amarilla sobre John Cassani Martin por parte de Marco Antonio Rodríguez sentó fuertísimo sobre el panameño ya lo van a ver ahí lo alcanza a tocar y el árbitro por la intención la juzga va con pelota con pie hacia adelante y le muestra la tarjeta amarilla y eso es algo muy importante ¿no? no perder la calma todavía falta partido y ya lo hablaba ayer Carlos de los Cobos ¿se acuerdan? en el Padama en donde decía concentración y no perder la calma estamos abajo todavía falta ya se viene pierna derecha la pelota que llega a la entrada al área nacional logran rescatar la pelota Sánchez abre sobre izquierda ahí tenemos el control arriba muy poco gran jugada tensión intentando de hacer la juego personal el pelotazo horario buscando a Ruiz también a Williams Reyes otra vez perdemos la pelota y otra vez la tiene Panamá con Enrique que deja sobre el interior este que la maneja el 16 es Juan Solís intentando con el 10 con Rolando Escobara la pelota para el Ceo Quintanilla la tiene el zurdo uno lo marca ya tocó para Sánchez se viene Sánchez la combinación con el Ceo Ortiz Quintanilla le quedó incómoda muy larga pero la pelota siempre es para el equipo nacional el pelotazo que va al área le pasó a Williams Reyes muy cerca de alcanzarla el delantero del Nacional y ahora se viene el despeje ahí estamos encontrándola sobre tres cuartos de cancha cubre la pelota el panameño volando Escobara Enrique hace atrás todavía da tiempo para que lleguemos hasta el sector defensivo el toque de cabeza a la marca llega de Son Martín ya tiene tarjeta amarilla dejó en corto Escobara la pelota lleva por el sector de la derecha no encontramos la pelota es normal pierde la pelota para mal la pelota del Salvador ahora Cristian Castillo ya no siguió calentando empezó lo sacó a calentar Carlos de los Cobos pero a ver ahora se acaba ahora si mira desde aquí a la distancia se observa que le está dando indicaciones Carlos de los Cobos en cualquier momento hace su ingreso tiene la pelota Ramón Sánchez escurra la hacen corto ahí está el Chello busca para Pacheco este la tira sobre el centro arriba es muy difícil atención con esta William Rey va a buscar el ángulo de tiro lo fueron cerrando poco a poco al delantero nacional por ahí se quedaba la marca botaron la pelota los panameños la raza cubana es que se frena el balón es una doble dificultad para el equipo nacional tocar abajo en algunas zonas de la cancha se frena la pelota y ahí es incómodo porque tienes que volver a meter otro ritmo otro cambio de velocidad y es lo que le ocurrió a William Reyes en esa acción bueno ha cesado esa lluvia fuerte la cancha ha quedado bastante tocada hay algunos sectores donde la pelota ya no puede rodar bien prácticamente lo que ocurrió en Panamá un estadio de béisbol que llovía 5 minutos más y adiós el partido no termina y en esta circunstancia llovía con esa intensidad 5 minutos más la pelota ya no rodaba igual hay algunos sectores bastante dañados del terreno de juego se viene Chepe Martínez al terreno de juego acaba de salir y abandonar el número 6 Sean Cassani Martin me parece que se cambia el producto de la tarjeta amarilla que que ya tenía el carrilero Cuscatleto ahí está José Orlando Martínez Peña no quiere dar ventajas y Jaime Penedo está haciendo tiempo también está mostrando una dolor allá sobre el hombro derecho ahí está llega con implicaciones Chepe Martínez y allá va Pacheco también a hablar con Marco Antonio Rodríguez son las famosas y conocidas tácticas dilatorias ¿no? que se dan en el terreno de juego ya regresó Penedo el árbitro mexicano hablando con los jugadores panameños vamos a revisar lo que le sucedía a Penedo bueno eso ¿eh? por eso se quejaba Penedo le lanzaron un objeto desde la parte de tribuna ojo con esa situación y la tiene El Salvador ya se reanudó el partido aquí está la combinación Chepe ha pasado por derecha intentan con Chepe Orlando Martínez va a llegar a la marca ahí estaba tocando la primera pelota del partido recuperó para el equipo nacional Jiménez la pelota es para El Salvador Quiso sorprender el jugador panameño el árbitro está de frente a la jugada y ya la tiene nuevamente el equipo Cuscateco Sabine Rudis Corrales la tiene Rudis dejó en corto atención con esta intenta meterse al área busca sobre el sector izquierdo lo marcaron el árbitro dice que es pelota para Canadá fíjate que Chello está cometiendo un error se saca su marcador con una facilidad tremenda y en vez de meter el centro cuando toda la selección viene de frente quiere volver a hacer una gambeta y es ahí donde generalmente le roban la pelota y hasta eso ¿no? se está manejando en contra la lluvia la cancha en algunos sectores como lo mencionaba Eugenio inundado es un jugador hábil como el Chello pues se le hace muy difícil el tránsito aguantamos bien ahí está Nadia el pelotazo no funciona recuperado a Panamá en el fondo con Moreno por arriba ahí está Chepe intenta Chepe ese sector donde se va a manejar Chepe está realmente horrible ¿no? uno de los peores sectores se marcó a favor de Panamá 39 minutos van a quedar los 6 más el descuento pelotazo que va por derecha ahí va a quedar el jugador Panameño manda la pelota sobre el centro ¡oh! alcanzó a tocarla Juan José Gómez llegando Chepe Martínez intenta pero luego no lo llega a marcar Enrique ya dejó Enrique en el camino aprovechando que estaba disponible ese sector para avanzar perdió la pelota del equipo nacional ahí hay que presionar Chepe manda el pelotazo largo lo hace hasta el medio otra pelota al rival no funciona la barrida la tiene Adolfo Machado sigue el número 13 pelota que va sobre el área viene el toque de cabeza alcanzó a tocarla el jugador nacional en la misma fórmula de los panameños ¿no? por las bandas intentar abrir a la selección nuestra y después sorprender con un servicio al área no salen las cosas perdimos la potencia por el carril de la derecha de Sean Martin ya estaba molestado se vio muy apurado al final ha tenido que moverlo el técnico nacional y por mucho que quiera buscarla arriba William Reyes va a ser difícil levantar la pelota es prácticamente perderla y por abajo sigo creyendo que la cancha ha quedado en malas condiciones y ahora se van en la oportunidad sobre casi tres cuartos de cancha vamos a revisar también la falta sobre Eliseo Ortiz Quintanilla ahí está le veo sobre la perna derecha pelota por arriba a buscar a William Reyes y a poner la pelota para que la cobre rápido Panamá 40 minutos bueno que 5 para el final de la primera parte fíjate una cosa que Panamá está anticipando bien los pases de la selección nuestra cuando acabamos a ver la repetición lo buscaron a William Reyes metía el cabezazo se anticipaba se fue por arriba una de las fórmulas que tiene Carlos de los Cobos ahí estaba el salvadoreño número 11 en la espalda 41 minutos le quedan 4 hasta la primera mitad cuando tiene que llegar la seguridad a evitar que caiga el buen objeto para el jugador panameño lo hizo largo hasta el área el toque de cabeza siempre con el mismo segundo el paso por arriba va a ser la ruta se escapa es parte de la desesperación del público de esa zona después de aguantar esta fuerte lluvia el resultado al verso y comenzaron a caer algunos objetos que lo único que pueden generar si el panameño retrasa aún más la desesperación del público que lleguen más objetos a la cancha y las probables sanciones después no esta es buena atención la tiene Rudis aquí está manejando la pelota con marca y todo logra controlada hacia adelante no funciona hacia atrás la pelota es Oscar Jiménez intentando ante la anticipación del saquero panameño de Luis Moreno aquí está Blas Pérez ya dejó del toque de uno llegó nuevamente Chepe ahí se quedó en la marca no Chepe no te equivoqué ya entraste por un amonestado no cometas esa falta porque te van a amonestar fue a dar de atrás cuando ya había soltado la pelota a Blas Pérez ese no es el camino y ahora sí aparecen ya los jugadores de cartel ¿no? de buen nivel que tienen los panameños con oficio aguantando la pelota no van a cambiar esto de buscar arriba y lo que decía Roberto si seguimos cayendo en esa trampa nos podemos ir complicando todavía más creo que el aspecto de paciencia ¿no? de tranquilidad es lo que ha faltado en el equipo nacional la tiene Panamá Chepe se queda en la marca no hay falta dice el árbitro con la pelota logra aguantar tiene que salir de ese sector muy difícil el tránsito por banda derecha tiene que buscar otro sector el equipo nacional para ir hacia el frente el pelotazo de Moreno en el fondo ahora el trazo va largo así es difícil de cabeza fácil Luis Moreno este es Enrique Luis toca por el sector de la derecha cuarenta y tres casi cuarenta y cuatro minutos en esta primera parte mueve la pelota Panamá intenta tocar sobre el área intenta el rechazo por ahí le va a quedar a Juan José Gómez rechazado mal a Alexander Escobar y ahora se viene la salida sigue lloviendo sigue lloviendo en ciudad capital ahí está la imagen la repetición el toque de cabeza y después el mal rechazo menos mal que le va a quedar en el fondo a Juan José Gómez el toque de cabeza el toque de cabeza por arriba es difícil la tiene el conjunto panameño por eso parecía falta la marcó sí la marcó el árbitro se va a parar el Iseo Ortiz Quintanilla frente a la pelota es mucho la distancia se va a animar me parece que estaba más para Escobar que para Archello ojo con los rebotes ojo con la soltada de pelota le pegó abajo no la hizo pasar a la barrera el balón no se escapa la tiene otra vez el Iseo Quintanilla la manda por arriba sale y viene a quedarse con la pelota Jaime Penedo un seguro el guardameta panameño sigue manejando su columna vertebral con zagueros como Rivera en el medio su número 10 trabaja con mucha solvencia Rolando Escobar le mete la pausa Luis Enrique es otro jugador de cartel que tienen los panameños ahora Blas Pérez aguantando la pelota allá adelante generando una falta y esta va a ser muy peligrosa sobre el arco nacional vamos a terminar sufriendo ya en tiempo agregado por parte de Marco Antonio Rodríguez cuidado se equivocó si no porque el codazo era de Blas Pérez el rostro de Anaya mira mira y ahí lo toma mira ahí lo toma y lo empuja se equivocó Marco Antonio si era falta para el equipo nacional pero aquí se puede venir el peligro para el equipo salvadoreño atención con esta por arriba buscan el toque de cabeza responde bien la sala nacional el que tocaba era Juan Solís abrió por derecha otra vez en el centro y otra vez el toque de cabeza y la vuelven a pegar los panameños viene el surdazo suelta Juan José Gómez va a llegar primero el toque sobre el centro hombre que cae la pelota afuera que bombazo que bombazo y que viene la reacción de J.J. Gómez hoy se pasaron llevando a José Luis Garcés eh vamos a esperar una repetición un nuevo ángulo de esta acción muy difícil por cierto para la saga nacional vean el disparo bien Juanjo Gómez con pelota que adquiere en el pico una mayor velocidad bajó sensacional sobre poste izquierdo ya levantó la vista viene el nuevo centro del jugador panameño y ahí se pasaron llevando a Garcés y ahí el rebote nos favoreció ya estamos sobre tiempo agregado cuarenta y siete minutos prácticamente a esperar que Marco Antonio Rodríguez diga que finalizan estos primeros cuarenta y cinco minutos estamos cayendo uno por cero Neyobaldus a cero todavía falta partido todo todo se acabó final de los primeros cuarenta y cinco minutos ha marcado el árbitro mexicano Marco Antonio el Draculín Rodríguez no nos salen las cosas vamos a ir a la pausa desde el Buscatlán regresaremos una iban a necesitar y Panamá venía con ese oficio sabía que la selección nuestra tenía que adelantar líneas teníamos que ir a buscar no solo un gol sino que teníamos que ir a abrir el partido rápido y después esa fuerte lluvia que también se generó en el partido de ida y que va a quedar como una anécdota importante tanto en Panamá como acá en el Monumental Estadio Buscatlán en estos quince minutos ojalá que el drenaje haya generado un poco de mejora hay algunos sectores lo ven en la parte inferior de su pantalla y vean el toque de Ramón Sánchez la cancha quedó realmente muy castigada y ya buscar el juego en corto el nivel técnico de los nuestros vamos a ver porque los diez primeros minutos son claves si la selección se vuelve a meter en el partido si la afición vuelve a calentar en las gradas creo que tenemos algún tipo de opción ahora vamos a tener que arriesgarlo todo y a la contra Panamá va a tener cuarenta y cinco minutos para liquidar la eliminatoria así que de este segundo tiempo siguen las caras largas en las gradas del Monumental Estadio Buscatlán pero cualquier cosa puede ocurrir en el fútbol la verdad estamos cuesta arriba muy difícil señoras y señores arrancó el segundo tiempo cuarenta segundos esto está uno por cero y vamos a esperar a ver porque también veíamos a parte del banquillo de la selección que afecta calentando que es lo que decide Carlos de los Cobos dentro de unos instantes algunas sustituciones se vendrán para la selección la azul y blanco Luis Miguel Hernández por ahí aparece Cristian Castillo también Salvador Coreas aparece también Ramón Flores y Amerson Humana el hombre del club deportivo de FAS como alternativa para el técnico Panamá que dirige la selección ahora yo no lo voy a arriesgar no descartaría a Cristian Castillo ni al Carrito Humana yo creo que son las primeras dos y las últimas la verdad necesitamos una gran cuota de suerte que el equipo empuje y que Panamá la contra no encuentre nada en esta etapa complementaria pero Cristian Castillo puede desequilibrar y la velocidad del Carrito Humana puede sacar un poco de quicio ¿no? a los zagueros esta es la de Pacheco una pelota altísima sobre el poste superior Penedo y vean como presionó ahí el delantero nacional atención con esta viene el disparo y cruzamos oportunidad segunda seguida para el equipo nacional hacer saque de puertas pero estuvo cerca se me viene a la memoria la misma película del partido de ida se recuerda íbamos cayendo a cero arrancó el segundo tiempo y empezamos a tener oportunidades sobre allá a minuto 3 aquí sobre minuto 2 la tuvo Rodis Corrales con ese derechazo cruzado ya la pelota la tenemos sobre medio terreno que es el sector el más complicado en la primera parte Alfredo Pacheco dejando para Escobar en el fondo Marvin le va a pegar la pierna derecha la hace y la manda por el sector de la derecha arriba pero recupera Panamá ahí intenta tener la pelota tocando el que aparece es Juan Solís volando de Escobar trazo sobre sector izquierda ojo con el centro la barrida que no funciona atención con esta para los panameños se viene el enganche la tropa de arriba vamos mal lo pegó horrible lo salvamos saque de puertas sí señor qué contragolpe por izquierda ¿no? y menos mal vos lo dijiste bien hermano Blas Pérez ahí la tuvo para poner el segundo la voló y qué pelota le dio Garcés ahí está la calidad de estos dos hombres y menos mal que el 9 la terminó volando al palco 4 vean ahí todo el tiempo del mundo la diagonal retrasada ahí controla Garcés amaga con el disparo saca Pacheco y Blas Pérez con un arquero Gómez que venía de poste a poste desesperado esos son los espacios que va a tener Panamá tienen velocidad están inspirados con el gol de ventaja incluso con el que sacaron en suelo canalero y nos están encimando sobre el arranque de la etapa complementaria llega el recorte en el fondo ahí está Ruiz se le queda la pelota sector complicadísimo ahí se queda Ruiz en la marca el pelotazo y el toque de cabeza era de Alfredo Pacheca ahora el toque largo atención con esta vamos a ver si la tiene intenta el Chello eso falta eso tendría que ser falta la falta que cometió Román Torres una oportunidad para el equipo nacional una pelota buscando el espacio allá para la velocidad de Chello Quintanilla y aquí está el delantero Pucateco con toda la garra con todas las ganas adelante el esférico ahí la va a cubrir lo toco en abajo inteligente Chello y la posibilidad se puede venir el empate aquí en el monumental Estadio Pucatlan todavía estamos vivos pierna izquierda dos en la barrera los demás están en el área ahora ya se viene el zurdazo que va pasado a buscar la pelota Rubin se la controla con marca y todo cambia para la zurda toca sobre el centro fácil para Pinedo ya cuatro minutos y medio en esta segunda parte no se ven movimientos en el banquillo nacional aquí está Panamá con la pelota ni en Panamá hermano la anticipación la anticipación no funciona atención con esta el toque sobre el centro allá la va a ir a recoger a Luis Anaya sin problema tiene espacio y caliente decías y caliente ya el banquillo de Panamá Hernán y compañeros el ligero largo pelota fuera saque de puerta la derecha recordando el banquillo de Panamá Nicolás Muñoz también está en el banquillo las alternativas de los Panaminos ya subiendo el cobro a las cámaras con el técnico nacional de Taquito a buscarla en el fondo atención con esta se complica logra salir avante Escobar con el pelotazo largo el sector izquierdo no logra controlar me parece que había producción adelantada si tercer pelotazo buscando a Chello Quintanilla la cola adelante y caliente ya a Cristian Castillo que ustedes mencionaban claro y si nos damos cuenta ahora Chello Quintanilla ya no circula sobre la franja central ya no está sobre tres cuartos de cancha lo ha tirado sobre la punta para intentar llegar rápido sobre los panameños con esos pelotazos como el que sacó ya Alexander Escobar de nada nos va a servir el toque del medio campo si no encontramos cómo llegar de la forma más rápida sobre el área de los panameños Juan Sosego me estuvo que despejar si estamos jugando con tres delanteros y ahí está Cristian Castillo y al llegar a Cristian Castillo pasa por izquierda y el Chello me imagino va a tirarse de nuevo por el centro libre ahí tratando de gravitar tratando de mandar pelotas aquí está el trazo largo de arriba no ganan los panameños Sánchez insisto muy bien en la marca pero terrible en el pase ahí está dejando para Rubis y este que controla abre por derecha se viene Chepe intenta mandar sobre el área le sale a puerta fácil para Pinedo pero que inteligente el centro de Chepe porque no la levantó nunca la pelota al contrario ¿no? a media altura para tratar de complicar a los defensores panameños y ya se vino Pinedo con el despeje no le pudo dar a Escobar Marvin en el fondo toca para Pacheco otro pelotazo arriba vamos a ver si pasa la pelota le va a quedar a Che y atención con esta busca sobre izquierda ahí en el área intenta acomodarse Williams Reyes le volaban limpiamente la pelota al jugador nacional eso es lo que indicó el árbitro volando Escobar manda casi hasta el medio terreno Blas Pérez ojo con lo de Escobar no marcó falta bueno aquí la tiene Escobar menos mal Jiménez se le quedó la pelota ahora aguanta Pacheco quedó mal Pacheco lo está dejando en el camino Blas Pérez lo deja se cayó suelo ahora se viene Pacheco con el plazo largo a buscar allá el equipo nacional de arriba en el ataque Chepe bajó la pelota Jiménez la tiene toca de pierna derecha lo hace con Luis Anaya se viene Anaya la marca Ed Enrique parecía que lo dejaba en el camino pero se repuso bien ahí está dominando pelota Luis Enrique se tiene que frenar ya regresa Anaya también se incorporaba por ese sector ahora Chepe hola quien se va a reportar entonces Cristian Castillo con el número 8 señores se ha reportado ya con el administrativo quien se va William quien se va de la cancha ya le confirmó señor Calero se va Ramón Sánchez podría ser una alternativa no? tenemos que sacrificar tal vez un contención para buscar que Cristian se maneje sobre la punta de la izquierda ahí viene Rubis atención cancha bien toca más atrás todavía el pelotazo por arriba es imposible de cabeza lo va a ir a buscar Williams Reyes me parece que será Jiménez el que se va a ir con el número 16 Oscar Jiménez bueno vamos a ya está sobre el borde de la cancha apenas se detenga el balón va el cambio ha hecho mejor trabajo Jiménez que Ramón Sánchez es ese Miguel ha sido una muy importante en la contención difícil se va Jiménez se va Jiménez se va Jiménez así es, bueno parecía mejor alternativa no? lo de la salida de Ramón Sánchez Jiménez ha cumplido un gran partido pero bueno, hay que tomarse los riesgos Cristian Castillo tiene mayor desequilibrio es un jugador que se para mejor sobre el campo rival vamos a tener que arriesgar esa zona media y bueno ahí vimos también la capacidad de Blas Pérez para marcar el tunelito Garcés adelante delante en qué categoría de los delanteros panameños la verdad bueno la tiene aquí Alfredo Pacheco de zurda la manda al área por arriba imposible allá la buscar Williams Reyes el que era primero es el defensor Carlos Rivera y lo destina ahora con la opción de secar a Oscar Jiménez es que también Sánchez es un jugador que va muy bien arriba en determinados momentos podías quedar con Pacheco por izquierda al centro Marvin y por derecha Luis Anaya y tirar un poco más adelante en la conclusión Alex Escobar que va pasado el toque de cabeza otro tiro de esquina lo que pasa que te corre bueno te lo tenes que correr el ritmo de toda manera no correr uno a cero o correr tres a cero es lo mismo es igual la clasificación buen recorte pero está el centro el toque de cabeza de los panameños parecía que le podía pegar de primera ahí están tocando Pacheco Inyanka falta marca al árbitro mexicano y amarilla falta fuerte falta fuerte torneo en corto tratando de buscar una variante en el tiro de esquina Chepe ahí se equivoca un centro suave que despeja bien la saga del equipo canalero vamos sobre 11 minutos el cambio que va sobre izquierda con toda Moreno hacia atrás todavía intenta asegurar pero la pierde el equipo panameño buena pelota con esta con el disparo lo pegó mal Rodri Corrales en el área tenía para liquidar y mandar un empate muy pobre la definición de zurda en la jugada anterior en el tiro de esquina cuando Eliseo Quintanilla va a jugar en corto siempre se va a perfilar de zurda los panameños lo entienden lo conocen muy bien en todo ese movimiento esta es la definición de Rudy ya parado mal engancha mal el disparo lo anterior no le están permitiendo la libertad de Eliseo Quintanilla para perfilarse con su zurda y buscar los disparos de media distancia está bien parado Panamá en el fondo aguanta el ritmo del partido siguen corriendo los minutos y tarjeta María ahora para Alexander Escobar y se va a dar una situación también que ahora cada vez que el jugador salvadoreño llegue a marcar de atrás a un jugador de Panamá se van a atirar van a buscar la falta que corre el tiempo consumir segundos minutos eso le conviene a la selección canadera se viene el cambio en Panamá número 15 Erick Vásquez Erick Vásquez con el 15 ¿quién se va? se va el número 10 Volando Vágar correcto con Amarilla ya tenía con toda la tranquilidad del mundo saca el enganche Guimaraes y mete un volante de marca hace todo lo contrario de las necesidades nuestras ¿no? jugador que se paró muy bien que hizo un gran primer tiempo le dio el equilibrio a la selección panameña es el hombre que marca el pase por izquierda para que después llegue el centro y el gol de Panamá pelota arriba cuidado ahí estaba despejando Escobar otra pelota que va sobre el área esa tendría que haber sido para Juan José Vález que deja que se escape si en un momento dado se pensaba que estaba en posición prohibida este número 9 panameño pero no me estaba habilitando la rastra Escobar que se había quedado enganchado bueno, lo bueno es que dejó de llover ¿no? un parque pelotazo arriba el toque de cabeza hasta ahí nomás llegó Panamá tiene la pelota a la indicación del árbitro es pelota para el equipo nacional ahí falta el oficio si Ramón Sánchez pone la pelota y la tiene en el CP y se la conecta con el panameño se gana María ahí tenemos que poner la personalidad y también el oficio en un campo de fútbol en la cabeza en la viveza ahí tocas y obligas al árbitro a molestarlo perdimos esa ¿eh? y la tiene el equipo nacional aquí está la pelota va a ir sobre el área Amaya la tiene no encuentra con quien la tira al espacio intenta la pared funciona ojo con esta va buscando el ángulo de tiro cerraron bien los panameños el pelotazo la arreglo arriba que tendríamos que controlar sin complicaciones más atrás con Juan Cosegómez y fíjate que estamos cometiendo un error tremendo abrimos bien a las bandas la recuperamos en el medio y por ahí Chepe Martínez se abre Cristian Castillo se abre pero insistimos por el centro y por el centro y por el centro Panamá ahí pone la pierna y nos van a la pelota yo creo que ya tuvo sus partidos Rudy Corrales me parece que es el momento para darle otra variante en ataque a la velocidad del Carlito Mañas creo que podría funcionarle mejor que un Rudy que ya tuvo mucho tiempo y no apareció nunca además de rápido veloz, chiquito escurridizo encarador que valiente un hombre el Carlito Mañas ahora se viene el cambio por el sector izquierdo aquí está Alfredo Pacheco domina, controla la maneja de pierna izquierda intenta ya cruzar el medio terreno se va Pacheco no llega a la marca la tira sobre el área intenta llegar arriba a Williams Reyes ante Penedo 15 minutos no marcamos se toma su tiempo Penedo mate 6 segundos viene el despeje aquí está el despeje de Marvin base largo arriba la prolongación funciona atención vamos a ver si llegamos primero el defensor panameño Rudy dejó la barrida presionando sobre el intento de salida de los panameños 16 minutos enemigo en contra el cronómetro lateral para El Salvador ya se vino el lateral ahí está Sánchez toca sobre izquierda decía Falca ya marcó el árbitro y vamos a ver si provocamos algo diferente en esta algo diferente sabes que sería pegarle abajo rasante tratar de aprovechar y ahora si se ocupó la inteligencia no me parece que la falta adelante en cancha bueno se va a venir Luis Tejada con el número 18 que nos anotó el gol allá en Panamá muy buen delantero eh y seguramente será el hombre del gol o a lo mejor ahueca Blas Pérez no vamos a ver uno en punta atención con esta y de jueves muy pasados no logramos sacar por el otro a una y no ha quedado ninguna cerca del área ¿no? para que pruebe Eliseo de Quintanilla al mismo Pacheco se viene el cambio de Panameño entonces y esta es lo que te decía el Panameño en el suelo haciendo tiempo Marco Antonio Rodríguez que lo va a apurar el pistolero Garcés es el que se va en movimiento el número 9 claro y ahí está la experiencia de la cual hablabas en fin jugadores de de otro vuelo que enfrían el partido se tiran ganan tiempo el resultado está a su favor está jugando de visita este fue en el CSK de Moscú eh y esas son otras ligas y nos marcó un gol precioso la verdad ya reconociendo a estos goles de nivel que tiene Panamá claro un cabezazo la puso en la base del poste y todo eso cuenta a la hora de estos partidos que son claves en las que tienes que definir en las que se pone la camiseta nacional y bueno ahí está el cambio este también es jugador de peso eh otro delantero de los de buen nivel que tiene esta selección panameña y llega pierna fresca contraataque otra situación a tomar en cuenta cuando la tiene Blas Pérez ya la tiró larga aquí va tensión quejada antes el zaguero nacional tiene que botarla por el lateral para no complicarse exigía falta Marvin cobró Erick Vázquez pelota larga el toque de cabeza por arriba la ha mandado Lás Pérez y de los cogos no dice nada hasta el momento ¿no? ningún jugador va a ir por el banquillo otra sustitución más salieron todos a calentar y han bajado su ritmo después de la sustitución de Cristian Castillo han salido todos a calentar pero aquí han frenado ya el calentamiento Pacheco tiene espacio para ir hacia adelante se frena demasiado espera Panamá el toque arriba nuevamente imposible por arriba busca la salida Torres la recupera Sánchez Sánchez intenta tocar por izquierda regalamos la pelota el despeje de Vázquez que se ha llegado a parar por banda derecha izquierda del equipo nacional a cobrar Pacheco la manda arriba buscando el control de Chello difícil para Liceo Ortiz Quintanilla pierde la pelota se venía el despeje la pelota va a quedar sobre el interior de la cancha ahí estamos recuperando Anaya llegó hasta el medio buena combinación ley de la ventaja aplicó el árbitro mexicano Liceo Quintanilla la manda al centro el despeje del salero imposible los centrales de Panamá siguen muy bien parados en el fondo Machado, Rivera, Román Torres son jugadores que también han descifrado los servicios desde cualquier banda por parte del equipo nacional otra vez la zurda del Liceo Quintanilla a ver esta manda pelota sobre el sector de la derecha ahí intenta controlar hace el giro completo Chepe mala entrega Panamá con el despeje vamos a tratar de encontrar la pelota ras de piso buscar la silla la habilidad de Liceo Ortiz Quintanilla de Castillo buscar faltas claro pero lo que pasa es que se ha tirado por la izquierda a tirar centro 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 y vos fijate que pensando algo si de repente William Reyes claro se ha convertido en un arma de doble filo no lo vamos a descubrir ahora al salvadoreño por eso está vistiendo la casaca nacional pero ves todos pelotazos arriba a William Reyes a William Reyes a William Reyes y por ahí es donde también le facilitamos las cosas a Panamá y con centrales grandotes claro no siempre no siempre tiene que hacer Reyes por arriba ya maneja la pelota atención con esta vamos a ver la pelota se le quedaba aquí llega Williams Reyes la tiene que dejar la incursión de Castillo Williams Reyes tiene que salir de ese sector está negado hace el cambio por derecha retrocedemos en el ataque y el Sanaya va a mandar la pelota sin duda al área y ahí está otra vez pelota suelta el despeje la mandaba Machado Adolfo Anaya Escobar se para sobre sobre el medio terreno Escobar no haya con quien poco movimiento del equipo nacional aún así la triangulación parecía funcionar el despeje y la pelota que llega en el fondo para Marvin nombre del club deportivo faz toca para Alfredo Pacheco allá está el zurdazo arriba imposible toca de cabeza a bajar la pelota vamos a ver quién llega primero llegó el panameño Luis Enrique maneja la pelota Chepe lo marcaba intentando con tejada intenta tener la pelota el equipo panameño por izquierda Juan Moreno esta le pone la pausa la va a tener larga arriba para que la vaya a buscar Blas Pérez el control de Pacheco Blas Pérez que llega a la marca apurado se ve en el despejo la pelota que se termina yendo por el lateral Cabechepe como salió Jiménez en un momento dado cuando Panamá tiene la pelota se mete como doble contención para apoyar en la marca a Ramón Sánchez pasa muy rápido el tiempo para la selección azul y blanca muy lento para Panamá aguanta el trámite de esta etapa complementaria y mientras la pelota está en esta zona el ganador sigue siendo Panamá necesitamos 3 goles y vamos a arribar casi al minuto 25 falta de Blas Pérez sobre Marvin González Eugenio panorama negro no William así es pero en este momento Carlos de los Cobos llama a Emerson Humana le da indicaciones y podría ser el hombre que ingresa en cuestión de minutos que se apure que se apure ingresar porque va a traer 23 minutos atención el pelotazo largo Penedo imposible también no es guardameta el que tiene la selección canalera de pierna derecha lo hace hasta medio terreno parecía falta de Alex Escobar la pelota le quedó a los panameños ahora a buscar con Eric Vázquez controla Vázquez dos lo llegaron a marcar el pelotazo tejada de lujo la pierde Sánchez Ramón la tiene la controla allá está jugando con Castillo Castillo toca y va a buscar a Eliseo Ortiz Quintanilla no lo pudieron detener ahí está Sánchez vamos a ver a encontrar el ángulo de tiro lo bajaron y la oportunidad que estábamos esperando Castillo y ahora si no a quien se la dejas a Alex a Pacheco yo me inclino por Chello porque por arriba de la barrera aquí no necesita tanta potencia sino un hombre que la coloque ya la está acariciando ahí Eliseo Quintanilla y me parece que la va a tener el zurdo inteligente la diagonal y la forma como cubre la pelota para buscar precisamente la falta al borde del área esta puede ser para Eliseo Quintanilla y Carlos de los Cobos sigue dando indicaciones sobre Emerson Humana fíjate que me parece que se va a ir a Naya de este partido y nos vamos a quedar jugando con tres Gaselino el cobra atención con este ¡Gol! 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 El Salvador Revive el Puscatlan El Salvador mete pelea ahí está el orgullo Surgazo encima de la barrera lejos de Jaime Penedo El Salvador 1 living crew Hermosísima toma por todo lo alto la zona del Iseo, Quintanilla dobla la barrera defensiva de los panameños, se coló en el ángulo, imposible para Pedro, y atención porque ahora hay que aprovechar este aspecto, ¿no? Claro, y sobre todo ahora, de los cómodos, de los cómodos, o sea, el tempero tiene que meter al barril Tumaña, ya vimos que es una de las alternativas que tenemos, lo habíamos organizado ayer, entonces, mételo y que te hagan falta al borde del área, es decir, a bajar la pelota, a buscar a los habilidosos, y crear falta cerca del área para que tuviéramos una, como la que acaba de completar el Iseo, Quintanilla. Y la hacen, sí se puede aquí en el Monumental Estadio Pucaclán, todo un país con azul y blanco, estamos con 26 minutos, claro que se puede, esto está uno por uno. A meter presión sobre los panameños, Alfredo Pacheco, este que manda el trazo largo arriba, de cabeza, no funciona, la volvemos a tener, ahí sobre el interior de la cancha, ya toca, por izquierda está Castillo, entrega mal, tenía para tocar a Castillo, se equivocó, y ahora el pelotazo de los panameños, fácil para la rastra que toca en el fondo, y se va a reportar entonces Emerson Humana, número 12 en su espalda, y se va a ir William Reyes. Ahí está, está Andumás, está todavía arriba, este que está Castillo, al carabial, toque de cabeza. Se va William Reyes. A mí tampoco me gusta el cambio, hay que respetar al técnico, pero no me gusta el cambio. Totalmente, pero no me gusta el cambio, si necesitamos gente adelante ahora, que nos pusimos uno a uno, y ahora Reyes podría llegar a ser, no sé, una solución, pero bueno, se va, Reyes ingresa Emerson Humana, el técnico sabe por qué hace los cambios, por algo está ahí. Y ahí está la combinación, Castillo va a llegar, toca sobre el área, delante Pedro. 27 minutos. Y necesitamos dos más. El 2 a 1 nos liquida por el gol, como visitante. Dos goles. Panamá no encuentra la pelota, el salvador empuja ahí en serio, y todavía queda tiempo. 18 minutos. La tiene Marvin, pelotazo largo. Ahí está el cambio de juego, se equivoca, intentado Humana. Cuando demoran los panameños para el cobro. Por el área técnica, Carlos de los Cobos con las indicaciones. Presiona sobre el lateral, del equipo nacional. Ahí logró controlar tejada, le robaron la pelota. Castillo. Ha llegado bien al partido, Castillo toca por el sector de la derecha, y hace, en tu poder de encuentro, este es, Cheper, London Martini. ya se quitó a 1, ya se quitó a 1, toca por derecha, la pelota que no se vaya, se escapó, Anaya, el intento no fue suficiente. y ahora Emerson Humana se tira sobre la izquierda, Ruiz aparece sobre el centro, Chello cambia de banda, está por el sector de la derecha, y desde ahí va a intentar generar el fútbol. La tiene Ruiz, ahí está Ruiz, ya se quitó a 1, paso reciente, alta, hay la oportunidad, aquí está para Pacheco, ya la fue a buscar Pacheco. Y también la tiene Chelo Quintanilla, y si ya hizo 1, pero no se la quiso dar, bueno, al final se le entregó Chepe al zurdo, Eliseo Quintanilla, un pique de la pelota, le puede jugar una mala pasada a Penedo, y no les cuento cómo se pone esto en el Cuscaplan, un segundo tanto nos mete de lleno en la eliminatoria, atención. Ya se para Chelo, 30 la pelota, viendo que la barrera se ubique más atrás, tiene que llegar el mexicano, Marco Antonio Rodríguez, agarró impulso, pierna izquierda, le va a pegar la choca en la barrera, le va a quedar siempre el ciego, vamos a ver si le pega nuevamente, buscó a puerta, la soltó, atención, y le toca a la izquierda. Posición adelantada, sí, ya no contaba, ya no contaba, había posición prohibida, por parte de José Orlando Martínez Peña, se levantó todo el monumental Estadio Cucatán, y también aquí en la cabina, lo levantamos todo, parecía que estaba en el segundo, había posición prohibida, porque hay bronco, hoy sí lo dijo bien, el disparo, en la barrera, tiene el tiempo para regresar, Cheyo, ya se perfiló, en el momento que acomodó, vio a puerta, disparo potente, de nero, y vean, el Chepe Martínez, en lugar de buscar, el piso hacia abajo, mete la cabeza, por debajo del balón, y se fue la posibilidad, ahí hay fuera de lugar, está totalmente adelantado, y después saca ventaja. Sí señor, viene el asistente, y también la bronca, sobre el jugador panameño, que al cobrar el tiro libre, un pelotazo tremendo, sobre, un pelotazo tremendo, fue sobre, el jugador panameño, y no le gustó, no le gustó, bueno, pero buen momento, buen momento, ánimo arriba, y aguantando la selección panameña, lo que, la azul y blanco, le estaban dando puerta, quedan 14 minutos, aquí en el monumental, está Dio Puscatlán, el salvador, está cerca del segundo, y la banda derecha, viste, donde mejor le cae a Che, esas diagonales, hacia adentro, y también hay que resaltar, lo de Rudy, en caro, fue valiente, sobre los centrales, falta, falta sobre Castillo, y se va a venir, Anthony Torres, Anthony Torres, en Panamá, bueno, está desarticulado, el equipo de Guimaraes, del medio campo, hacia atrás, aguantando, ahora hay que meter la presión, la pelota arriba, una mano, aplica bien la ley de las ventajas, surge el grito, de si se puede, y atención, ahí está el recorte, en el área, la pelota que queda azul, no puede prenderla, viene el zurdozo, la pelota afuera, no tenemos que apurarnos, tampoco, de esa manera, difícil, aguantó bien, y será la devolución, para Che, que venía de frente, pero no se pudo dar vuelta, lo encerraron, un montón de piernas panameñas, ahí, para evitar, que Rubis Corrares, pudiese, darse vuelta, y bueno, viene de, Antonio Torres, Antonio Torres, un defensor, Guimaraes, se defiende, como puede, el espeje de Moreno, la pelota, que está sobrando, Marvin, que la manda nuevamente arriba, el toque de cabeza, la pelota, que se va por el lateral, vuelo, como su meta prisa, a cobrar la Castillo, la tiene el 8, de la selección nacional, otra vez para Castillo, tiene que entregar, más atrás todavía, Pacheco, a buscar el pelotazo, nuevamente cerca del área, pelota suelta, buena combinación, está en el área, Luis Quintanilla, buscó la mano, la tiró por arriba, la va a buscar primero, y ahora va a ser toda una novela, cada vez que se cae, el jugador panameño, no, no hubo mano, vamos a esperar la repetición, parece que pega en el pecho, que hizo, y vino el despeje, hasta el medio terreno, ahí la encuentra Pacheco, otro pelotazo largo arriba, insisto, a tratar de tener la pelota, a buscar la falta, ahí nos podemos acercar, falta, a ver, bueno, y amarilla para Amaya, y también para el jugador panameño, y esto no nos conviene, porque Panamá, se toma todo su tiempo, para cobrar esa falta, y Mará es al borde, del área técnica, dando indicaciones, a Amaya por el lateral, ya tiene amarilla, Amaya, el equipo panameño, el equipo panameño, ya cobró, lo hizo en el lateral, sale de la marca, el lateral para El Salvador, y va a cobrar Chete, intenta hacerlo rápido, con el medio terreno, ahí manejamos la pelota, pero la perdemos, queda suelta, llega primero el jugador nacional, buena pelota, atención, muy larga le quedó, aquí está el perrito Maña, vamos a ver si inventa una, Maña con la pelota, hombre que pasó por la espalda, la tira sobre el centro, intenta colgar, ahí está Meloria, para el final, y Maraceta Rojas, Maraceta Rojas, para Carlos Rueda, si señor, el final, el señor Marco Antonio Rodríguez, se pone El Salvador, muy cerca del resultado, que necesitamos, vamos a esperar, a ver el cobre, y a ver la jugada también, que viene lo de Maña, y aquí va a ser dos minutos, el zaguero panameño, para irse de la cancha, si no más, aquí está la de Emerson Maña, primero le quedó larga la pelota, y después se tuvo el mano a mano, en cara, hace el juego de piernas, se perfiló, y de derecha, metió el servicio, hay un hombre que la va a acomodar, con el pecho hacia atrás, Rudi Corrales, llega el Chepe Martínez, y cuando va a embosquillar, de zurda, la falta del zaguero panameño, no es roja, señoras y señores, 37 minutos, se van a cumplir, y atención, porque hay que marcar el segundo, para estar cerca, cerca de una saña, aquí en el Cuscatlán, atención, se queda con uno menos, Panamá, se va expulsado, este número dos, Carlos Rivera, la buscó Chello, lo tocaron desde atrás, y revive, revive a todo el salvador, revive el estadio monumental, Cuscatlán, la posibilidad, la va a tener, que no me salga con loco, ahí está el 10 nacional, esperando que Marco Antonio Rodríguez, le entregue la pelota, salta al borde del área técnica, Guiberáez, estamos a punto de marcar el segundo, 36 minutos, coraje, valor, garra, lo que ha puesto la selección Cuscatlaca, aquí en el engramillado del monumental, está el estadio Cuscatlán, la posibilidad la va a tener, Eliseo Ortiz Quintanilla, 36, casi 37, ubicando a los panameños, Marco Antonio Rodríguez, buen arbitraje del mexicano en este partido, aquí está la oportunidad, aquí está la chance para Chello, para el equipo nacional, ya estamos empatando 1 a 1, y la oportunidad de dar 12 pasos para Chello, más atrás dice, por supuesto controlando Marco Antonio Rodríguez, ahora sí, listo para la indicación, el mexicano se lleva el silbato, viene el cobro, atención, viene el cobro, gol, 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 que Chello, apareció, el 10 al goberino, en el penal, el 2 a 1, para ganar con un momento, y todavía hay tiempo, diseñó la posibilidad para el salvador, aquí vamos a tener, el copo de Eliseo y Cristalina se paró el zurdo mucha personalidad toque sobre el poste derecho Penedo sobre la izquierda y estamos a sobre 37 minutos está dando se pone 2 a 1 cerca de mi árbol me refirió el clásico como despeja sobre el poste derecho de Penedo el arquero para mí voló sobre el lado izquierdo ahí está la presencialidad el buen toque de las pelotas de la confianza con la que tomó el balón desde el primer momento Eliseo Quintanilla y señoras y señores esto está de infarto si se puede es el grito en los salvadoreños y ahí viene el azul y blanco y Panamá Panamá no ve una va a tener la calma que todavía hay tiempo maneja el grupo del equipo nacional ahí está controlando Castillo gran trabajo de Castillo desde el momento que pisó el terreno del coche plano ya sigue manejando el otro nacional no hay confianza ahí está tocando sobre el interior el cambio que va por derecha la pelota que va buscando el área intenta la prolongación le va a quedar fácil detenido que bien que se la juega de los pobres por el hecho del ingreso el capitulo baña le vino bien al partido pierna fresca velocidad en el ataque personalidad para esta selección para esta selección cuscateca que ahí va por el empate tiene Christian Castillo ahí está Castillo toca sobre la banda izquierda buscando el tercero intenta este es el carrito aguanta el carrito falta sobre el carrito conexión conexión dice empate en el tercero es verdad es una emoción ahora pese al gol de visitante que marcaron los panameños aquí el cuscate uno más del azul y blanco y la eliminatoria es nuestra aquí está de pierna izquierda va a pebrar la gente en el área Pacheco voltea sobre el sector de la derecha ahí está el pelotazo que va por arriba le va a quedar a pedido bien el guardamita panameño bueno faltan cinco minutos más lo que pueda dar Marco Antonio Rodríguez el salvador tiene que seguir insistiendo ser inteligente tener la pelota manijarla pero va a descuidarse atrás adelante y se reportó José Antony número cuatro en la espalda de la selección de Panamá este es José Antony Corros es un defensor cerrando los espacios porque mira mira donde está todo Panamá metido en su medio terreno se viene Castillo ya dejó la pelota al cambio que va por derecha aquí está Anaya vamos a ver que no la regala Anaya hace una finta toca con Rodríguez se equivoca Rodríguez perdemos la pelota intentar recuperarla lo más rápido posible allá está aguantando sobre banda izquierda Anaya no se tira arriba el pelotazo nuestro y ahora es donde tenemos que ser inteligentes y tenemos que saber por qué porque el salvador tiene jugadores sabidosos y ahora sí jugar por el centro una falta al borde del área hay que buscar un posible penal por qué no olvidamos de las bandas ahí va el salvador intenta la combinación con Chepe alcanzaron a votar por el lateral 41 minutos le van a quedar cuatro más el descuento llegamos por banda derecha se para bien el ensayero panameño manda el pelotazo largo todas las vamos a recoger ahí sobre medio terreno dejando para Alex Escobar la raza que toca Castillo que maneja el balón falta lo marca el mexicano y ahora apurado mandando el despeje largo por el lateral no quiere nada Panamá no quiere nada se viene Pacheco 41 minutos y segundos toca la salida por el sector de la derecha aquí se viene Escobar vamos a ver si se anima si se va un poco adelante viene espacio toca por el derecho la combinación la evolución por derecha atención viene el centro a ras de piso llegó el primero Penedo y se va a quedar a pasar una vacación claro se va a quedar el Penedo y el reto sobre las bandas el trabajo creció también de Chepe Martínez vean el esfuerzo la entrega de barrer la pelota de servirla para la llegada de Luis Anaya y ahí está la seguridad de Penedo que llega antes a la pelota la entrega de Rudy Corrales menos físicamente que el panameño fue con todo el brazo por delante y ahora hay que empujar una pelota arriba un rebote el golpe de suerte que necesitamos para el premio y sobre todo la entrega a esa circunstancia de decir si podemos saltar a la segunda mitad y estar ahora metiendo a Panamá contra las cuerdas aquí está atención ya se quita uno Castillo pide con quien ya dejó para Eliseo Quintanilla maneja la pelota toca de zurda lo hace por derecha la pelota que va buscando el área pone arriba el despeje de los panameños y va a quedar a Pacheco aquí la tiene el chene dejó en corto se equivocó la pelota le jugó una a la pasada en ese sector pero se queda siempre en la marca no vamos la pelota llegó Umaña viene el trabajo de Umaña hoy sí para Pacheco Escobar el cambio que va por derecha tiene carril disponible se demoró Baraya enganchoso va sobre el interior busca el disparo ¡Gol! 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 ¡Tenido! ¡Luis! ¡No es Araya! ¡El tercero! Estamos clasificando Minuto 44 El Salvador 3 Panamá 1 Aquí está la jugada de Anaya Se le juega el lateral derecho Ahí mete el zapatazo Un desvío Penedo nada que hacer Y la pelota al fondo de la red Y esto es el serio que se pone 3 a 1 y grítelo Era el golpe de suerte En el hombro De Chete Martínez La pelota se coló por encima De Jaime Penedo Se está consiguiendo Una gran hazaña Resultado histórico En el Puscatrán Mungo A la tercera fase Al Mundial de Sudáfrica 2010 Señoras y señores Queda un minuto Y lo que pueda agregar Marco Antonio Rodríguez Para que el grito sea 6 a 1 Claro que sí Y ahora Señoras y señores Toda la tribuna Todas las pelotas afuera Mándela hasta Charatenango Hasta San Miguel Así Ahí está el bretazo largo Que se va por el lateral Se cumplen los 45 A ver cuánto va su torta El mexicano Estamos ganando Estamos pasando esta fase Serán 3 minutos Que va a dar ¿Cuánto? 3 3 Gracias Lulia 3 de sufrimiento Aquí está el lateral Por arriba Intentan los panariños A buscar la pelota Eso parecía falta Dama recoló Arbito Y ahora hay que ser inteligente Hacer tiempo Claro que sí Todo el salvador A tener la pelota Juan José Gómez Se está acercando Y claro Así Así es Estamos ganando 3 a 1 Estamos clasificando La próxima fase Se levantó Todo un país Se levantó El monumental Estadio Cuscatlán El coraje salvadoreño Pelotazo largo Ahí está el plazo largo Sector izquierdo La pelota que se escapa Se cumple el primer minuto Señores El primer minuto De contraevento Así lo viven los panareños Ya se vino el lateral La pelota Para el equipo nacional Aquí manejándola Sobre el círculo central Hacia atrás A tenerla Buscando por el sector De la derecha No hay que cometer errores 46 minutos Quedan 2 El pelotazo por derecha La pelota que se escapa A 2 minutos A 2 minutos 10 milagros Treveño De una remontada espectacular El toque de cabeza El pelotazo arriba Intenta salir El equipo panameño Ahí está la banda Larga arriba Hace el esfuerzo El despeje La pelota Para Juan José Gómez Se va a dejar a salir Juan José Ahora llega Juan José A quedarse con la pelota A buscar Que todo el equipo nacional Salga El zurdazo De Juan José Gómez No me quiero imaginar No me quiero imaginar El estadio Cuscatlán Cuando Antonio Rodríguez Diga Que finalice este partido Señores El lateral Y va a tener que ser Cobrado allá En la esquinita Ya se cumplieron los 2 2 de 3 El de cobro del lateral Busca la salida Bien el trabajo De la selección nacional La pelota que se va Ojo con eso Tiene que llegar el árbitro Le va a mostrar Tarjeta roja Si señor Si señor Sin pelota Fue sobre el jugador nacional Y se va a ir expulsado Estaban sobre segundos Estaba desbordado El área técnica Saltaron los medios también A un lado de la cancha Han tenido que utilizarse Ya los mecanismos de seguridad Está en problemas El árbitro Marco Antonio Rodríguez Panamá Panamá no se lo puede creer En 45 minutos Como decía Hernán Remontada Impresionante Del combinado salvadoreño Ahí se da el encontronazo Y ahora los que tenemos Que perder el tiempo Somos nosotros Ahora A quien le pasa Factura El creer que con el gol De visitante La tenían hecha Es a los parameños Estamos cerca De la tercera fase Y con un grupo Asequible Con el grupo Más flojo En la siguiente ronda Rumbo a la hexagonal final Sí señor Porque hay que esperar Realmente Los resultados Que se han dado Con Granada Costa Rica Con Surinam Guyana Y también con Haití Antidas holandesas Señores Se cumplió el tiempo Se va a acabar el partido Y ya está Y ya está Y ya está Lateral Todo el Pucatrán Esperando Marco Antonio Rodríguez La cruda Superdito De la revista Va a esperar El simbato final Y ya está Señores El salvador Está en la tercera fase Sí señor El monumental El estadio Pucatrán Se pone De pie Para aplaudir El coraje De entrega De la gallandría El empuje De 11 12 13 jugadores Que lograron Este triunfo Histórico Se dieron vuelta Al marcador Y ahora Estamos en la próxima fase Qué bueno por el salvador Qué bueno por la selección Lo necesitábamos La verdad Creer en nosotros mismos En épocas difíciles En un grupo Que se sacrificó Y que dijo Sí al cuerpo técnico Aquí está Una selección Que ya no resultó Solo competitiva Sino que alcanza Una alegría enorme Para estos miles Millones de salvadoreños Que junto a nosotros Derraman lágrimas Hoy salió todo En la Euro Y en el Cuscatrán Por qué no Fiesta completa Nos quedamos en la cancha Roberto Bien Bien Muchas gracias Por aquí Con los jugadores De la selección Voy a tratar de Llegar Porque esta es una Locura de celebración Juan Juan Bueno Esto es una locura Esta celebración Esta noche Sí Realmente Nosotros Esta noche Nos basamos En José 1.9 Donde dice Donde dice la palabra Que no hay que bajar los brazos Solamente hay que esforzarnos Y Dios nos da la victoria Y acá está Dios es grande No hay que bajar los brazos Bien Muchas gracias El mexicano Carlos de los globos Panamá por su parte Tendrá Penedo en la puerta Rivera Gómez Pérez Y Garcés En la saga Escobar Bachado Pérez Enríquez Torres Y Solís En la zona Atacante Quimarae Será el entrenador Del conjunto Panamá Un buen ambiente Señores Estadio Repleto Para El Salvador Panamá Volvemos Vemos a Nilla ¿No? Nilla Es a Ropacheco Ya Está Castillo Será Castillo Será Quintanilla Viene el remate Chico Corazo Gol Corazo No hay esperanzas todavía No Corito No 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 El Chillo, Quintanilla, que no se disminuye El Chillo, Quintanilla, que no se disminuye El Sur de la Vida es poniendo adentro Y el empate, que de esperanza Que de esperanza, que de esperanza Que de esperanza, que de esperanza Que bonito, bueno, adelante, certero, parecido Y en un buen minuto de juego Para poner esto todavía vivo, oiga Insiste todavía, viene el servicio de Piedra Brecha Ahí está Rubi Penal, penalti, 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 penalti Se lo dije, se lo dije Se lo dije que iba a quitar un penalti Penalti, penalti Le doy que iba a quitar un penalti Yo le dije que iba a quitar un penalti El área Ya va a utilizar el cobro Viene el lanzamiento de Quintanilla Posibilidad Por ahí en ventaja El Salvador Toma distancia, Quintanilla En remate En el campo de juego Vamos, rápido, Pacheco Rápido, rápido, pues, papá Ahí, está bien Levanten una bola rápido Avancen, pues, avancen Vueles, pega Aguante, pegale Ahí está el gol Airdiú, p favor, vadá ¿Todo ㅜ? No, amigo ¡Otiba, amigo! No, amigo No, amigo Ahí, ay, ay Ay, capapa you Ayo millón Bendito millón ¡Bendito papá! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Uff! ¡Quién lo va a decir! ¡Bendito Dios! ¡Perros! ¡Por Dios! ¡Perros! ¡Ay, Dios mío! ¡Bendito! ¿Quién lo ha ido? ¡Hay que aguantar a Anaya! ¡Anaya! ¡Puto gol! ¡Perros de Torlani! ¡Pero gol! ¡Ah! ¡Cabeza! ¡Cabeza! ¡Castillo! 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 ¡Ya, ya! ¡Calmado! ¡Calmado! ¡El compañero Castillo, güey! ¡Hay que sacada el partido allá! ¡Descarambola, güey! ¡Descarambola porque no iba para él! ¡Sí, sí! ¡Hay que sacada el partido allá! ¡De las eliminatorias de la CONCACAF! ¡Dejando por fuera a Panamá! ¡Un partido! ¡Saca la resta! ¡Terminó! ¡Que no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Papita! ¡No lo puedo hacer! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Quítate la pantalla! ¡La pantalla! ¡Pedro! 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 ¡Vámonos! ¡Dios es grande! ¡Dios es grande! ¡Juan 3'16! ¡Mire! ¡Juan 3'16! ¡Nosotros! Porque sabíamos que los que íbamos a jugar y los que íbamos a romper en la cancha éramos nosotros. Lo importante era que nosotros habláramos y que la esperanza nunca se perdió. Aquí estamos celebrando como lo habíamos planeado y darle gracias a esta gente porque vino. Alfredo, gol a gol y con mucho orden la selección salvadoreña demostró que tiene fútbol. Sí señor, así es. Y seguimos creciendo, seguimos creciendo y ahora hay que disfrutar porque... Un ratito, porque esto sigue. No hemos logrado la ilusión que tenemos que ir al Mundial. ¡Gracias! Arriba para la elección, arriba para la elección, arriba para la elección, arriba para la elección... Porque los salvadoreños siempre sabemos triunfar. Arriba para la elección, arriba para la elección, arriba para la elección... La selección busca es laica, de todas es la mamá. Arriba para la elección, arriba para la elección, arriba para la elección.